Ahora vamos a ocuparnos de la importantísima vitamina A que puede ser considerada como hormona o como un importantísimo pigmento visual sin el cual no se formaría la rhodopsina imprescindible para la visión. La rhodopsina se forma cuando la vitamina A en su forma de 11-6-retinal, es decir, 11-6-retinal se une a la opcina para formar entonces una sustancia proteica activa en el proceso visual que es la rhodopsina. Por tanto, como quiera que sea, como hormona o como pigmento visual, trataremos de profundizar en su conocimiento y para eso dedicamos esta parte de nuestra grabación. El importante estudio de las vitaminas requiere su clasificación y ellas se dividen en dos grandes grupos, las que son liposolubles y las que son hidrosolubles, es decir, water-soluble vitamins y liposolubles. Aquí se encuentran dos importantes grupos, dos grandes grupos de vitaminas, las del complejo B y las que no pertenecen a este complejo. Y ahí se encuentra el muy famoso y muy socorrido ácido ascórbico, la vitamina C. Pero cuidado que no estoy hablando de la vitamina C del laboratorio, estoy hablando de la vitamina C de la naturaleza. El concepto de vitaminas liposolubles incluye a cuatro importantes vitaminas que son las vitaminas A, D, E y K. Los rasgos o características más relevantes de las vitaminas, vitaminas liposolubles, como son por ejemplo la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K, vienen expresados en estos cinco importantes aspectos. La vitamina A en ningún momento funciona como una coenzima, nunca. Porque eso es la única vitamina liposolubles que lo hace, es la vitamina K cuando vayamos a formar protrombina. La vitamina A junto con las demás vitaminas liposolubles son liberadas, absorbidas y transportadas con los lípidos procedentes de la dieta, dentro de los kilomicrones. En tercer lugar, ellas no son rápidamente eliminadas por la orina, como si lo son las vitaminas hidrosolubles, las del complejo B y la vitamina C. Estas vitaminas se almacenan, no son excretadas diariamente. Por tanto, no es necesario la ingestión diaria de estas vitaminas liposolubles. Entonces, siempre habrá en nuestros tejidos, en el tejido adiposo por ejemplo, reservas de estos importantes componentes bioquímicos. En cuarto lugar, las cantidades significativas que tengamos en exceso van a ser almacenadas en el hígado y en el tejido adiposo. Como dije anteriormente, ese hígado, ese importante y bondadoso órgano, hasta para eso sirve para almacenar vitaminas liposolubles, entre ellos la vitamina A. El consumo de vitamina A y D en exceso puede conducir a una acumulación de estas importantísimas vitaminas, pero que en cantidades excesivas pueden constituir tóxicos terribles. Eso se produce en estados de hipervitaminosis. Por tanto, cuidado con la vitamina A, que es la que nos ocupa ahora. Un exceso de ellas en el torrente circulatorio puede traer desagradables consecuencias, porque al no excretarlas por la orina y acumularlas en demasía, pues los resultados adversos para nuestra salud son realmente indeseables. Profesor, ¿y en qué tipo de alimentos nosotros encontramos estas vitaminas? Dr. Alcibiades, este tipo de vitaminas se encuentran en alimentos vegetales de una manera natural, de una manera muy eficiente para nuestra salud, muy conveniente para nuestra salud, como por ejemplo en todos los alimentos vegetales amarillos, anaranjados y rojos, así como en alimentos vegetales verdes, inclusive hojas hasta de color violeta, violáceo, como en el caso de algunos tipos de lechugas y coliflores inclusive, y de esta otra, la col. En esos alimentos, en todos esos alimentos encontramos la vitamina A en la forma de beta caroteno. Pero quiero decir, ya que el doctor le hace una pregunta, ampliar un poquito más, el consumo de vitaminas A y D en exceso, que procedan de un laboratorio, no de la naturaleza, ¿ok? El cuerpo es sabio, el cuerpo sabe la cantidad de vitaminas que él debe utilizar y puedes comer una dieta abundante en estos alimentos vegetales que contengan al pro vitamina A, el beta caroteno, sin ningún riesgo, sin ningún peligro para la salud. Cuando se habla de que la vitamina A y D son tóxicas en exceso, es las procedentes del laboratorio ingeridas en pastillas, en gotas, etc. El término de vitamina A se usa para designar un conjunto de tres compuestos biológicos biológicamente activos, son moléculas orgánicas, el retinol, el retinal y el ácido retinoico. Es importante destacar que la fuente de vitamina A más saludable para el ser humano es la vitamina A que viene en los alimentos de origen vegetal, es decir, procedente fundamentalmente de las plantas. En esos alimentos de origen vegetal lo que vamos a encontrar es la provitamina A, es decir, el beta caroteno, un pigmento que se encuentra muy difundido en el mundo vegetal. La vitamina A es a menudo usada con el término colectivo de vitamina A para algunos compuestos orgánicos biológicamente activos y que ellos son el retinol, el retinal, el ácido retinoico y el beta caroteno. Bueno, el término retinoides incluye a todos aquellos compuestos que aparecen en la lista, ya sean elaborados por la mano del hombre o producto de la naturaleza, producto directo de la naturaleza. Sin embargo, yo recomiendo realmente que si vamos a buscar la manera de incorporar a nuestro cuerpo este maravilloso compuesto orgánico de la vitamina A, que sea preferentemente de la naturaleza. No hay peligros y es lo natural. Y lo natural es, sencillamente, lo natural. No hay peligros y es lo natural.